Bastante rápidas. ¡Ojo al disparo lejano! ¡Con problemas el guardameta! ¡El remate! ¡Gol! ¡Tipo! ¡De Ultimate Móstoles! Y bueno, se pide el VAR para revisar si hay un posible fuera de... Ahora por el costado izquierdo, Bañuls. El centro de Bañuls. ¡El remate! ¡Qué parada ahora! Muy bien. Planas para Marc Pelaz. Pelaz dentro del área. ¡Pelaz! ¡Qué buena la intervención! Apertura sobre el costado. Ahí puede venir el centro de Gailán. ¡El remate! ¡Arriba! ¡Pelaz! ¡Ojo que esta es buena! ¡Juanma González! ¡Sigue Juanma! ¡El remate fuera! La está moviendo ahora. Los troncos, el disparo. ¡Gol! ¡Este tiene buena! ¡Sí! 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 Después de sacar el recorte sobre la línea del fuera de juego. Y el tiro tenso abajo ante el que... Gailán que se va a encontrar. ¡Uy, qué bien ahí Gailán! ¡Qué habilidad! ¡Pelaz! Ultimate Móstoles. Buena apertura sobre la derecha. ¡Juanma! El remate cruzado con uno. Verdú sobre la derecha. ¡Pelaz! ¡Gol! La lleva Gailán. Ha abierto a Aznán. Muy bien para Sorroche. ¡Y la saca! Raúl Lau abrió para Ian. Y Anko Mark Sorroche. ¡Vaya cañonazo! Dentro, ojo al toque. ¡Verdú fuera! Balón arriba de Verdú. Balón en el pico derecho del área. ¡Verdú! El remate. Ahí está el centro. Segundo palo. El cabezazo. Y acaba sacándola. Dentro para Gio Ferinu. El disparo de Hubón. ¡Qué buena la parada! Va a ser Joan Verdú. El pie abajo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Banyuls se marcha! ¡Qué bien! ¡Banyuls la pone! ¡Gol! ¡Propia portería de Pelaz! ¡Gol!